Hablemos de otra selección pero es la que oficialmente estará representando a Costa Rica en el campeonato mundial del surf que se va a disputar aquí en nuestro país en dos semanas las figuras nacionales ya empiezan a sentir la emoción de este evento La preselección de surf que representará a Costa Rica en el mundial de este deporte ya fue presentada Figuras como Diego Naranjo, Hilbert Brown y Lilith Vinda son parte de los surfistas que portarán la bandera nacional en el agua del pacífico Sí, definitivamente ya se siente la vibra en el ambiente de la playa, en la ciudad, en todo lado que viene un evento magno para nuestras playas y muy contento de que ya se venga el evento Las caras nuevas del surf costarricense portan el sello de favoritos para enfrentarse cara a cara a los mejores exponentes del planeta Bueno, la verdad es que es muy importante estamos preparándonos físicamente y mentalmente fuerte y nos esperamos dar un buen resultado Sí, me siento muy motivado, con ganas de representar al país y dar lo mejor en el agua para sumar los bastantes puntos y quedar más arriba que el año pasado Sí, es lo mejor, yo jamás pensé que iba a haber un mundial acá en Costa Rica Increíble, súper feliz porque es acá en Costa Rica El Bilabonista World Surfing Games Costa Rica 2009 se disputará del 1 al 8 de agosto en Playa Hermosa Jacó Las mejores acciones y el talento del surf internacional observaremos sobre las olas de Costa Rica